Hola. Hola. Cena en el norte. Tengo hambre. Sí, yo también. Sí. ¿A qué hora vamos? A media hora. Bien, nos vemos tarde. Más tarde. Nos vemos. ¿Y dónde vamos? A comer y nueve. Bien. Bien. K.S. El Plateau. Pollo en Rono. En Tocino. Lopuro. Lopuro. Yo quiero pollo enviado con cocino. ¿Y tú? Yo quiero un taco. Y un peor de lágrimas. No quiero el café. Y yo quiero la limonada con pelado. Bien, vamos a ver más tarde. Buen provecho. Gracias. Gracias. De nada. ¿Cómo está Simia? Sí, sí. Bien. ¿Qué te gusta? Alcocina. Bien, vamos al parque. Sí, vamos. Vamos.